Nona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí Oye, ¿cómo recibes tú esta noche de influencers? Pues la verdad es que apoyando a tope todo esto, la verdad, me encanta Y a mis compañeras, sí Tú además de ser actriz, también Instagram, oye, pues también subes tus cositas, hombre Sí, no se me da tan bien, ojalá Pero bueno, yo voy colgando mi día a día y la gente que le guste, pues perfecto Y si no, también Bueno, y ahora ya hablando de tu faceta profesional como actriz Entre vías, esta nueva temporada Yo súper contenta, bueno, hoy se estrena a las diez y media en Telecinco Y la verdad es que, justo lo estaba diciendo, hay mucho más ritmo Creo que la gente que ya lo ha visto anteriormente Ya le tiene más cariño a todos los personajes, más procesado Y la verdad es que está muy bien ¿Qué nos puedes adelantar de esta nueva temporada? Que vaya a pasar tu personaje ¿Cómo va a avanzar? A ver, la gente que no lo ha visto, pues la tiene que ver Pero la gente que lo ha visto, pues obviamente la maternidad de Irene Yo creo que ahí es un gran cambio del personaje y de la serie Y nuevas incorporaciones de los personajes Así que, y mucho más ritmo Hablando de las nuevas incorporaciones ¿Qué tal ha sido trabajar con estos nuevos actores que entran? Con Michelle, bueno, con todos Bueno, empezando, Michelle, lo amo Alex, lo amo O sea, Oscar Todas las nuevas incorporaciones Ha sido muy positivo, la verdad Y mucho, o sea, es que en este lencazo hay tanto talento O sea, está mal que lo diga yo Pero es la verdad Estoy muy, es un honor trabajar con ellos Y súper contenta, de verdad Con estas temporadas Oye, ¿y tu personaje termina en esta temporada o en la siguiente? Porque vimos que subiste algo a Instagram Como ese vídeo de despedida ya con el ramo de flores Queríamos saber No, simplemente estamos en recta final Y ya, pero sí que ya es como recta final Bueno, y ahora también hablando de otras series Bueno, bienvenidos a Eden Te vimos ahí en esa segunda temporada ¿Qué ha pasado con la serie? La serie, no sabemos Justo lo estábamos hablando también Que estamos de parón Y Dios quiera seguir más temporadas Y ya se verá De momento estamos de parón Pero bueno, ¿quién sabe? ¿Pero no se había cancelado? De momento estamos de parón Se ha cancelado el rodaje Pero espero que hayan más temporadas Porque además es un final muy abierto Sí, demasiado Bueno, ¿y qué más proyectos tenemos de Nona? Para este final de año Y ya para principios del 2024 Yo, bueno, tampoco no lo quiero decir mucho A ver si me gafa Pero me gustaría mucho empezar con esto de la música ¿Sí? Sí, de hecho Semana que viene Bueno, no se puede decir mucho Pero saldrá una cosita mía Por entre vías ahí Coladita Oye, ¿y qué género musical va a ser? Estoy metiendo la pata, seguro Nada, nada Pero sí, yo creo que No sé Como me encanta el mundo del artista Y demás Y soy culo inquieto Me gustaría mirar algo de música Y expresarme algo con la música ¿Algún estilo? ¿Algún estilo musical? ¿El pop? ¿Reggaetón? ¿Qué te gusta? Me gusta todo Pero sí que me gustaría como mezclar Ahí algo de Tecno, afro Pop Tocar el pop Pero algo mezclado No sé Ya Ojalá pueda Mirar ahí Y sacar algo ¿Y alguna colaboración con algún artista? Me encantaría Pero es que Justo lo digo O sea, tienen tanto talento Que después Es como Tengo que formarme bien Y cuando Ya lo tenga Ahí la base puesta Ya miraré A ver si puedo Bueno, pero hoy en día Todo el mundo canta O sea, tú ya la habrás visto Que hoy en día Ya la voz Ya casi que ni Que ni Me interesa en un artista Actitud Actitud, ¿verdad? Total Bueno, y baile también ¿No lo cominarías ahí, no? El baile Me encanta el baile Bueno, en entrevistas No paro de bailar Es como Y a mí me encanta Pero bueno El baile sí Me encanta Y siempre he bailado Así que Un plus más ¿Y alguna serie más? ¿Has hecho algún casting Para alguna otra serie? ¿Algo que se pueda contar? De momento Estamos ahí Con entrevistas A tope Y castings Ahí pequeñitos Y de momento Crucemos dedos Bueno, Lona Pues Que vaya muy bien Disfruta la noche Y nada Muchísimas gracias De verdad Gracias Gracias a ti Gracias